Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré referente a presurizar un equipo de refrigeración con aire. O sea, utilizar un compresor de aire para presurizar un equipo de refrigeración. ¿Qué daños puede causar esto y por qué hay las recomendaciones de no hacerlo? Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic a la campanita que está a un lado donde dice suscribir y seleccionando recibir todas las actualizaciones de este canal para que cada vez que suba un nuevo video a ti te llegue una notificación y puedas pasar a verlo. También te invito a que visites nuestra página web aires-acondicionados.info donde encontrarás mucha información referente a equipos de aire acondicionado. No olvides darle like a este video y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Te invito a que veas el video hasta el final ya que voy a dejar una anécdota o una experiencia que me ocurrió relacionada con la humedad en el sistema. Así podrás tener una idea de lo que puede ocurrir cuando un equipo está con mucha humedad dentro del sistema y qué pasa. El hecho de utilizar un compresor de aire para inyectarle presión de aire a un equipo de refrigeración, ya sea un aire acondicionado, un equipo frigorífico, una nevera, cualquier tipo de equipo de refrigeración. suele ser o suele ser pensado por alguien para ubicar una fuga o una pérdida, soplar el equipo para limpiarlo, utilizar el aire de alguna forma para determinar si no dejó luego de soldar una pérdida de refrigerante. Pero esto es algo que no debemos hacer, ya que primero el aire tiene mucha humedad, aparte de que también contiene oxígeno. La combinación del oxígeno con el aceite es perjudicial, o sea, puede hacer que exista una ignición y explote alguna tubería y haga el daño a alguien. La combinación de humedad, agua en el sistema, puede hacer que el aceite del compresor se vuelva ácido y esto dañe la bobina del compresor, haciéndola que se comunique y deje de funcionar el compresor. Esto pasará a largo plazo. A corto plazo se pueden tapar los capilares, podemos tener un bajo rendimiento en el equipo y pueden existir otra gran cantidad de fallas que son originadas por la humedad en el sistema. Entonces, ¿por qué vamos a inyectarle aire? No sé, eso fue una pregunta que me dijo un usuario donde me explicó que los técnicos habían inyectado aire a su equipo antes de repararlo para ubicar la fuga. Utilizaron aire, no utilizaron refrigerante, no utilizaron nitrógeno, no utilizaron nada, sino aire. Yo le dije, ¿en verdad lo presurizaron con aire? Me dijo, sí, lo presurizaron con aire. Ojalá y esto haya sido un error de él y sea que él se imaginó que lo habían presurizado con aire porque vio que él inyectaron refrigerante y salió refrigerante en forma de gas y no ve el refrigerante sino que ve aire saliendo. Bueno, esperemos que haya sido así. De todas formas, yo le dije, voy a hacer un vídeo donde explico qué ocurre. Aparte de todas esas fallas, el compresor donde uno acumula el aire, o sea, un compresor de aire, este compresor suele llenarse de líquido, de agua, de humedad y por eso trae una válvula en la parte inferior. Cuando abrimos esa válvula, desahogamos esa agua. De hecho, sale un chorro de agua primero, luego sale gotas y aire. Esto ocurre porque el aire contiene humedad y al estar comprimido, condensa y suelta gran parte de la humedad. Y al inyectarlo dentro del sistema, le estamos inyectando agua, humedad. Y este se va acumular también dentro. Va a estar en el compresor, va a estar en el sistema, va a estar en todas partes. Y es muy complicado hacer que un equipo quede sin humedad luego que le hemos inyectado humedad a todo el sistema. Habría que hacer triple vacío, cambiar el aceite, calentar el compresor. Un procedimiento muy grande, perder el refrigerante que le hemos cargado luego de que el equipo ha sido pasado por ese proceso. En realidad, son muchas las cosas que le puede ocurrir a un equipo de aire acondicionado luego de hacer esto. Y si utilizamos un compresor, ya sea de aire acondicionado, de nevera, para inyectarle presión, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo como si el aire acondicionado, el frigorífico, la nevera o la heladera, o cualquier equipo de refrigeración, fuese el tanque que recibe la presión del aire. Y este tanque, como les dije anteriormente, tiene una válvula para botar el agua. Bueno, esa cantidad de agua va a quedar dentro del equipo. Y va a hacer que el equipo de aire acondicionado se dañe a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. En cualquier momento se va a dañar. Lo más probable es que sea a corto plazo porque va a ser una gran cantidad de humedad. Y se obstruyen los capilares, por ejemplo. Esa puede ser la primera falla que presente. Entonces, la recomendación es nunca utilizar ni un compresor para inyectarle aire a un equipo de aire acondicionado, ni inyectarle aire directamente con un compresor de esos que acumulan aire, que traen un tanque. Lo ideal es utilizar nitrógeno. El nitrógeno nos sirve para verificar si existe en fuga. Verificar, este... ¿Por qué para verificar si existe en fuga? Porque es un gas que tiene mucha presión interna. Y esto hace... Y es un gas muy fino. Esto hace que por cualquier parte donde se da una pérdida salga presión del nitrógeno. También nos sirve para soplar el sistema y limpiarlo. Es el gas ideal para hacer ese trabajo. Pueden utilizarse en otro sustituto. Podemos utilizar otro tipo de gases. Pero, lo ideal es nitrógeno para hacer este tipo de trabajo. Una anécdota o experiencia de lo que puede ocurrir cuando a un equipo de aire acondicionado o de refrigeración le suministran aire o le inyectan aire o de alguna forma le dejan mucha humedad al sistema, es algo que me ocurrió hace un tiempo. Me llama una persona que me dice que me recomendaron con ella y que ya a su equipo de aire acondicionado lo han revisado varios técnicos. O sea, lo han reparado y no ha quedado bien. Yo voy, veo el equipo, determino que es un filtro tapado. De hecho, ella me dice, esa persona me dice que sí, que es un filtro que se obstruye, que se tapó. Y le digo yo, bueno, debe ser que no hicieron una buena limpieza en el sistema. Vamos a llevárnoslo y a hacerle eso. Yo lo traigo, lo desarmo, le soplo el condensador internamente, lo limpio, le cambio los capilares, le cambio el filtro. Todo para que quede bien el equipo. Lo que normalmente se hace cuando uno repara este tipo de falla. Resulta que luego de que entrego el aire acondicionado nuevamente, al muy poco tiempo me llama y me dice, oye, está dando falla otra vez el equipo. Y le digo yo, bueno, lo volveré a chequear. Será que cometí un error, pienso yo internamente, será que no lo limpie bien, será que pasó algo que yo no me di cuenta, que no note algo. Bueno, me lo traigo y vuelvo a desarmarlo y verifico el condensador, lo soplo y cuando veo, empieza a salir otra vez una buena cantidad de sucio, pero no tanto como al principio. Pensé yo, será que no lo soplé adecuadamente. Me entró la duda de que no había hecho bien las cosas. Bueno, agarro y vuelvo a armar el equipo, lo vuelvo a entregar y me vuelve a llamar el cliente y me dice que otra vez está fallando. Yo lo había probado en el taller unas horas y trabajo bien, una hora, hora y media. Lo probé más de lo normal. No recuerdo qué tiempo lo probé. Entonces, cuando voy a revisarlo, otra vez la misma falla. Me traigo el equipo nuevamente, lo desarmo y le quito el compresor. El compresor le saco el aceite. Cuando le estoy sacando el aceite, lo que salía era algo como petróleo, algo demasiado, demasiado sucio. Este, petróleo con barro, coxido, cosas así. Un color como ocre, marrón, un color muy feo. Una combinación de colores que yo ni tenía idea de que podría hacer eso. Bueno, le saco todo el aceite. Trato de limpiar el compresor internamente. O sea, le inyecto un agente limpiador, lo muevo, pensando que pudiera ser una pequeña cantidad de sucio que tiene dentro y boto. Cuando saco otra vez lo que tiene dentro del compresor, vuelve a salir la misma tonalidad de colores sucios y algo demasiado feo. Hago eso varias veces. Digo yo, no, yo no voy a seguir perdiendo aquí ya material porque ya he perdido el filtro anterior al otro filtro. Voy a cambiar el compresor porque este compresor debe estar muy tapado. Agarro, cambio el compresor, vuelvo a hacer el procedimiento de limpieza otra vez. El equipo queda bien, pero me queda la duda de que por qué ese compresor estaba así. Busqué un esmeril, corté el compresor, se lo destapé. Internamente las paredes del compresor estaban todas oxidadas. El aceite que le quedaban todavía residuos estaba como pegado en el fondo, como si fuese un lodo. Entre las partes eléctricas y mecánicas no se podía distinguir casi porque estaba demasiado compenetrado. Algo como entre óxido, aceite emulsionado o una combinación demasiado espesa y pegada, muy bien pegada. Menos mal que no decidí seguir tratando de limpiarlo porque a medida que yo lo limpiaba, botaba la misma cantidad de sucio y hubiese sido demasiado complicado que eso quedara como debería estar, totalmente limpio. Esto es una muestra de lo que puede pasar, o sea, esto es una anécdota de lo que puede pasar cuando un equipo le queda humedad al sistema. O sea, a medida que pasó el tiempo, alguien le hizo un trabajo. No sé si sería en la fábrica que hubo un problema o no sé si sería que estuvo en el ambiente y le cayó agua o humedad al equipo. No sé si porque el aire se veía bastante nuevo. No sé si sería que el técnico hizo un mal trabajo al principio, hace un tiempo atrás y agarro esa cantidad de óxido y de humedad y el aceite se dañó. En realidad no estoy muy seguro cuál fue el origen, el momento en que empezó a ocurrir la falla. Lo que sí estoy seguro es que tenía demasiada cantidad de humedad y eso dañó por completo el compresor. O sea, ese compresor a montar, de hecho a mí no me gusta montar compresores reparados. Si yo hubiese limpiado ese compresor y lo vuelvo a soldar y lo monto, puede ser que funcione, puede ser que no. Yo prefiero perder más trabajo ahí y compré otro compresor y se lo coloqué, hablé con el cliente y el equipo quedó perfecto y todavía el equipo funciona. Pero tuve ese inconveniente, que normalmente un filtro tapado no nos da tanto trabajo, ni un capilar. O sea, un filtro tapado sopla el condensador, cambia el filtro, hace el procedimiento y queda bien. Así que es una recomendación que tratemos de evitar que al equipo le quede algo de humedad o humedad. Ya sea poca o mucha, es igual. Va a hacer daño al equipo internamente. Sea un refrigerador, sea un aire acondicionado, hay equipos de baja presión que son más delicados aún que los equipos de aire acondicionado con respecto a la humedad. Y hay refrigerantes y aceites que son más delicados aún con respecto a la humedad, pero a ninguno le debe quedar humedad. Espero el video sea de su agrado. Agradezco mucho y lo compartan en sus redes sociales. Por acá les voy a dejar unos videos que pueden ser de su agrado o pueden ser de utilidad para que los vean. Y también el enlace de suscripción para que se suscriban al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!